Los 5 mejores conectores de enchufe, descubre cuál es el mejor para ti. He comprado los conectores de cable Yetor para mis proyectos de automóviles y barcos. Estoy muy contento con la calidad y la resistencia que ofrecen. Estos conectores son impermeables, lo que los hace perfectos para usar en entornos húmedos. El cable es de 16 AU, lo que significa que es muy resistente y duradero. Los conectores tienen una buena presión de conexión y se ajustan bien a los cables. Los conectores son fáciles de instalar y desinstalar. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomiendo estos productos a cualquiera que necesite conectores de calidad para sus proyectos. Estoy muy contento con este producto de EONVIC. El enchufe de aviación y enchufe de desconexión rápida, impermeable, conector de cable y enchufe hembra, T28 3 pines, es de muy buena calidad y me ha resultado muy útil para conectar mis dispositivos de audio y vídeo. Además, es muy fácil de usar y me ahorra mucho tiempo. El material es resistente y duradero, así que no tengo que preocuparme por la seguridad de mis dispositivos. Estoy muy satisfecho con el producto, y lo recomiendo a todos aquellos que necesiten conectar sus dispositivos de audio y vídeo. He comprado recientemente el juego de dos conectores chasis jack 3,5 mm de Airsetix. Estoy muy contento con la calidad de los productos. Son de metal con una carcasa resistente y los conectores se soldan fácilmente. Los conectores estéreo de tres puntos tienen una buena calidad de sonido y se conectan con facilidad. Estoy muy satisfecho con la compra, y recomiendo estos conectores a todos los que buscan una buena calidad a un precio razonable. Recientemente compré el Nulaxi 150W adaptador de encendedor de cigarrillos para usarlo en mi coche. Estoy muy contento con la compra. El adaptador es muy resistente y seguro de usar. Tiene un fusible de 15A reemplazable, interruptores separados y dos enchufes divisor USB con QC 3.0 barra USP 2.4A para cargar rápidamente dispositivos como GPS, teléfonos, tablets y más. Es muy fácil de instalar y se conecta a la toma de encendedor de cigarrillos. Estoy muy contento con la calidad y la durabilidad del producto. Lo recomiendo a todos los que busquen un cargador de coche de calidad. He comprado recientemente el WUWU 10 UNITS barra lote 4 pines FEA con hembra conector de enchufe amplificador de altavoz de audio y estoy muy contento con la compra. El producto es de muy buena calidad, los materiales son resistentes y los conectores se ajustan perfectamente a mis altavoces. Los acabados son muy buenos y los conectores se sienten robustos al tacto. El precio también es muy asequible. Estoy muy satisfecho con el producto y lo recomendaría a otros. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.